Hello world y bienvenidos un día más a mi canal, aquí estamos en la sección de Phantom y hoy vamos a hablaros del monitor Black Pearl, en el cual ya he hecho la review la tenéis aquí por si queréis verla, básicamente aquí la tenéis y bueno, hoy os vengo a hablar de cómo interpretar los datos que nos da el mini OS de nuestro Phantom en el Black Pearl aquí en la pantalla os aparecen diferentes datos, los cuales pues vamos a ver cómo interpretarlos y cómo hacer uso de ellos para evitar de esas tres posibles destrucciones masivas y explosiones en el aire por lipos recalentadas, las cuales pues ya sabéis lo que pasa con las lipos igualmente para los que no sepan qué es el FPV o qué es el Black Pearl aquí les dejo el otro link con el tutorial de cómo montar un FPV en un Phantom 2 de DJI y paso a paso todo lo que tenéis que hacer así que bueno, sin más dilación vamos a empezar con nuestro tutorial de cómo interpretar los datos de nuestro monitor así que vamos al vídeo que he estado grabando estos días, a ver qué os parece y vamos a comentaros sobre él, si tenéis dudas, pues como siempre en los comentarios bueno y aquí estamos ya en nuestro monitor y como veis tenemos todo tipo de datos en la pantalla los cuales, pues bueno, pueden abrumar al principio en cuanto empiezan a cambiar y puede ser que a veces no sepamos exactamente lo que nos están indicando entonces para ello me gustaría que en este tutorial veamos paso por paso qué significa cada dato y para qué nos puede servir como referencia en el aire así que vamos a ver cómo despegamos y os cuento a continuación cómo interpretar los datos bueno y ya aquí en nuestra pantalla vemos una gran cantidad de números los cuales están cambiando todo el rato y puede ser un poco agobiante en este tutorial os vamos a enseñar a cómo utilizarlos para que no os asustéis y podréis utilizarlos en vuestro beneficio que para eso están, para volar por instrumentos o por información de datos entonces la tutorial la vamos a dividir en varias partes pero básicamente vamos a empezar por la parte izquierda de la pantalla en la cual vemos cierta información y lo primero que vemos arriba es el porcentaje de batería estamos hablando con un porcentaje del 95% de batería ahora mismo y a su izquierda los voltios entonces con 1, 12.0 acaba de cambiar, esos son los voltios de la batería por detrás de eso está una cámara en rojo, que es nuestra GoPro que está grabando concretamente a 1080p es un fallo que ha tenido DJI que se sobreponen los datos podría estar en otra parte de la pantalla y el cual pues bueno, nos molesta un poquito a la hora de saber si estamos grabando en qué calidad y en qué formato digamos en el gran angular o si en el gran angular o loco de P debajo tenemos un grupo de tres datos, un conjunto de datos el primero yo es la D que es la distancia, estamos a 137 metros y debajo de ellos tenemos la altura, 160 metros con respecto al símbolo AZ y que es un grado, concretamente es un ángulo perdón, que pone 68 en este momento hace referencia al ángulo azimut o azimut en inglés y hace referencia más concretamente al ángulo formado por la dirección de referencia de referencia del Polo Norte y entre la línea del observador y el punto de referencia de interés esto es un poco complicado de explicar para este tutorial pero bueno, lo dejamos ahí, realmente nos hace falta ese dato pero que sepáis que está y debajo tenemos el modo GPS que concretamente, como ya he dicho para la redundancia estamos en modo GPS y no en ATT entonces ahí os indican el modo que estáis posteriormente en el centro de la pantalla tenemos nuestros dos datos concretamente P y R y hacen referencia al Pitch and Rotation Pitch es la inclinación del aparato en cada momento hacia que grado de inclinación tiene y la rotación es si está rotando sobre sí mismo os acordáis que en el primer tutorial que hice hablaba de la rotación del Phantom sobre sí mismo a la derecha la V nos muestra la velocidad en metros por segundo y a la derecha también tenemos ahí el número de satélites que tenemos bloqueado en el Phantom junto con el simulito de la batería que se está cargando de nuestra GoPro se refiere a la batería de la GoPro y bueno, en el medio de la pantalla tenemos la selección de artificial y el rombo ese que estáis viendo ahora mismo el rombo indica donde estamos de donde hemos partido entonces es muy fácil simplemente orientarlo hacia ahí y volver hacia donde estamos en función de donde estéis pues os dirá que giréis o rotéis en una dirección u otra para aproximaros a donde habéis comenzado o habéis desplegado como podéis ver el tren ahí estamos viendo el tren pasar se ve un poco lejos pero creo que lo veis perfectamente y ves nuestro rombo se desplaza a medida que yo paso que yo paso el punto de donde había empezado entonces bueno pues como veis me dice que tengo que rotar 12 grados a la derecha para ponerme la dirección de donde he despegado es decir que yo me pongo giro 12 grados a la derecha hasta que encuentro mi rombo y donde estoy yo, nos busco con la cámara y ahí estamos entonces es decir que en esa dirección es donde empezaremos a a volar y por lo tanto tendremos que volver ahí bueno y nos queda el último dato de la derecha de la pantalla en el cual veis dos flechas que cambian constantemente hacia abajo y el cual nos indica la velocidad vertical del fantón es decir para ascender o para descender finalmente para terminar el vídeo ver los dos contadores que están en medio de la pantalla divididos por una barra el de la izquierda que lleva 6 minutos con 13 segundos nos indica el tiempo de vuelo que llevamos y de grabación es decir ambos y en la derecha la capacidad o el tiempo que nos queda de grabación si no ponéis a grabar la cámara es decir no tenéis una tarjeta para grabar no vais a saber cuanto tiempo lleváis de vuelo ni cuanto tiempo os queda de grabación o de memoria libre en la cámara que habéis comprado en este caso de la gopro como os he dicho pero bueno cada uno puede utilizar otra diferente y bueno estos son todos los datos así por encima que podéis utilizar en el mini osd para orientados y bueno espero que os haya servido este tutorial ya ya veo que muchos comentarios lo agradecen y eso es verdad que me ayuda a continuar con este canal y haciendo estos vídeos y bueno si tenéis alguna duda sobre el monitor en concreto o sobre los datos del mini osd pues nada dejad en los comentarios y yo la responderé lo más rápido posible una vez más si queréis suscribiros al canal os suscribís o no tenéis por qué no si no queréis no queréis pero bueno yo lo digo si no queréis no pasa nada ahora lo mismo sale un mal día así de repente un mal de ojo no sé vamos y si queréis compartirlo en las redes sociales igualmente o compartirlo hablaros con vuestros amigos y todas esas cosas que hacéis vosotros pues nada que espero que os haya gustado el vuelo y hasta la próxima no 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 no